buenas bienvenidos a un nuevo vídeo perdido en madripoor me he puesto una camiseta que no me suelo poner mucho por dragón bolera para ambientar un poco lo que vamos a ver aquí es cajote este de aquí atrás y no me la pongo mucho me la compré con mucha ilusión el rollo mira es un poco pequeño que es una etapa que me gusta mucho y tal pero siempre me ha dado un toque el que está no está centrada está la de dragon ball aquí no está centrada en la camiseta usando también lo del logo de dragon ball pero me toca los huevos que esté el dibujo aquí en un lado y esto de dragon ball o sea yo esto para mí tendría que estar centrado aquí y el loguito este dragon ball como mucho aquí en el lateral y así que me da un 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 poco de me pone nervioso verlo así sabe un toque me toca pero bueno lo demás está chula es azul no lleva nada y bueno pues nada simplemente y lo demás pues bueno esto es otro de esos paquetados que lleva aquí pues yo que es la tira inverso de esto de que he aprendido a usar bull y he arrasado con ello si estoy en un mes hasta que he podido grabarlo bull y paquete que he desmontado entero vale porque son muchas cosas que metes tú en el intermediario de este y que son un montón de sobres por cada cosa que metas y que como puedes ver parece esto que sea un montón de huevos de cosas que metí aquí y que he ahorrado y sacando todo y ya lo tengo todo fuera para no eternizar el vídeo aunque luego pues ya sabéis que esto yo lo disparo solo y está todo aquí fuera y os lo voy a enseñar ya sabéis aquí que sin edición ni ningún tipo de problema en contar que también la he cagado en esto pero lo que os digo he empezado a usar bull y no sé exactamente cómo va voy probando cosas voy aprendiendo cómo funciona y bueno pues aquí ha llegado de hecho también tengo unas cosas pedidas en japón en bull y pendiente de ver si llegan del todo para hacer un último paquete o unos últimos dos paquetes traérmelos y como ya os dije en algún vídeo anterior levantar el pie del acelerador y pisar el freno con eso una buena temporada hasta que igual pues le vuelva a dar caña no porque no haya cosas que me interesen que si las hay y muchas sino simplemente por un tema monetario que no puede uno mantener el ritmo siempre ahí a destajo porque cosas hay un montón y también he visto un montón de cosas no es no sobre todo ya más sino de lo vendo que me encantaría volverme loco porque veo cosas de lo vendo que me sale más a cuenta comprar en japón que en eeuu en estos tiempos locos de envíos disparados pero bueno lo dicho un paquete cagadas os contaré un poquito por encima las que las cagadas que he hecho básicamente comprando cosas investigando ahora el tema de toriyama esta manía mía de ir por libre pero bueno es la gracia me gusta porque cuando yo coleccionaba no existía en redes o bueno sí que existían pero no era algo común o que tuviera todas las casas de exterior teníamos aquellos móviles de 56 cas vale y no había tampoco sí que era un acceso a información bastante amplio pero no tenías un acceso total a todo el mundo de información que se supone que es internet hoy en día entonces pues me sigue gustando aprender cosas por mi cuenta y al llevar tanto tiempo desconectado pues he ido aprendiendo muchas cosas que desconocía de toriyama pero también otras muchas que he intentado moverme por libre pues la he cagado y aquí hay consecuencias de cagadas mías la primera que es la que os voy a enseñar también tengo dos paquetes de zem market de camino para aquí que ya os haré un vídeo con lo de zem market porque también me recomendaron la página de zem market que me dijeron que incluso era mejor que buji y en mi experiencia aún falta que llegue ya lo contaré en el vídeo pero no creo que vuelva a comprar más en zem market me sigue pareciendo más cómoda buji pero lo dejamos para otro vídeo sin más me pongo con la primera cagada que además no la he hecho una sola vez sino dos veces vale he comprado un libro qué ya directamente lo veis a la mierda esto es consecuencia de una entrevista que hizo mister bardock a oscar que es un gran apasionado de la obra de toriyama y que pues es como un cerdo trufero buscando todas esas piezas citas de toriyama repartidas aquí ya ya vale porque parece que no pero hay muchas y algunas muy interesantes toriyama ha hecho pues entrevistas ha hecho diseños ha hecho pues portadas de discos y un montón de cosas más allá de dragon ball o manga doctor es lumo dragon west y esta es la gracia y algo de lo que me estoy divirtiendo idea que aquí habéis podido ver durante una buena temporada y aún veréis algunas cositas más buena cuenta de ello en ese vídeo comentaba en ese directo de ese de esa entrevista comentaba que había hecho una caricatura para una chica se llama chi aquí para un libro llamado strawberry y sólo con esos datos yo me tiré me tiré de cabeza a por él si aquí se está ver y book si aquí se trabe de book no había visto portadas no había visto nada más que el dibujo de toriyama que asumí que estaría en el interior y qué no no está ni en el interior ni en este libro así que tengo dos libros de fresas y cosas raras de una tal chi aquí y que me importan una absoluta mierda y que no sé qué haré con esto porque pues no no me interesa para nada el libro he descubierto después que era con ayuda de sergio también otro otro fanático de toriyama que era otro y que también tiene algo de strawberry porque debe ser alguna cosa de esta chica pero bueno pedidos era muy barato era pero muy barato era 200 yen era muy muy barato y además cogidos pensando en que uno se lo podía regalar a un amigo inocente de misa lo hago tonto hago el tonto pero bueno con buena fe pero bueno ahí está basura y cagadas varias no no hay más cagadas por sí mismo sigo también con algo que no estoy llama vale ya por descartar pero que sí que me hizo gracia que no tengo el contexto exacto de dónde sale esto vale esto es toyotaro vale aquí por el dragon ball super y está la firma de toyotaro eeeh 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 esto del not for sale y los viales lo odio toda esa manera que odio eso odio lo del limitado ciertos males del coleccionismo que lo único que son formas de encarecer los productos no me gustan nada pero bueno yendo al asunto así es como una carta un poco más grande vale con sus incluso puntas redondeadas de plástico vale veis que sería el tamaño de una carta y me pareció bonita porque algo que me gustaba mucho de toriyama son todas esas ilustraciones de carácter costumbrista haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con la continuidad de la serie pues conduciendo vehículos en la playa del picnic con animales con dinosaurios con dragones en la fórmula 1 y este pues me recordaba a eso porque realmente pues toyotaro ha pillado mucho del maestro lo ha tenido ahí le ha corregido el adaptado y es una imagen pues de goku con unas gafas de buzo como para ir a buscar una dragon ball al fondo del mar cazar peces, anguilas o mejillones me parece una imagen muy bonita en la mejor esencia de toriyama es un dibujo muy sencillo de esos típicos que harías para una shikishi el que no sepa lo que es una shikishi son unos típicos marcos cuadrados con un borde dorado que es donde suelen los mangakas hacer dibujos a los aficionados así que pues una pieza muy bonita y también algo muy barato que no ocupa espacio el peso es poco y que pues ya que iba a hacer un pedido por si lo metía no me suponía gran cosa al igual que tres cars que no son tampoco estas dos de toriyama pero no las conocía no son nuevas Morinaga creo que es una empresa de chucherías son de estas que vienen pues con las gominolas o las gelatinas o las galletas de estas no tenía ninguna pero me gustaba mucho el tema de que fueran rollo de plástico así como semi traslúcido de hecho si me pongo igual notaréis los cambios de luz pero bueno mira la pongo así para que se vea más el dibujo con un montaje aquí por ejemplo de varios gokus de la primera etapa lila que me hizo mucha gracia es la 336 o sea ríete tú 336 también era muy muy baratita y esta con un montaje de Muten Roshi Jitsi y Goku también las 341 Dragon Ball Battle Collection bueno me parecen bonitas no sé que os parece pero ya sabéis Goku pequeño a mí pues me pirra y luego esta que ha venido aquí súper protegida entiendo que es esta no ha salido barata por sí pero bueno vi Shenron no sé si será primera o segunda edición vale pero bueno ah primera edición bueno una card de primera edición no está en perfecto estado por mucho que la tengan aquí pero es Shenron y a mí Shenron ya sabéis que me pirra no la tenía así que pues la he pillado es del año 94 la card 805 ya llevaban un montón de tiempo con esto 805 y bueno no está perfecto estado aquí los los bordes alrededor pues hay pequeñas marquitas blancas pero si está bastante bastante bien no 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 es especialmente mala así que bueno lo mismo era relativamente económica pero más que nada era pequeño eso lo cuela lo cuelo en cualquier lado vamos con una curiosidad saltamos del 94 al 84 10 años atrás para enseñaros este panfleto de Tamija vale una compañía de maquetas Tamija todo el mundo las conocerá maquetas pinturas etcétera etcétera que el japonés además me ha puesto pues algo que hace mucho que os lo digo no hemos visto mucho en estas compras que he hecho pero alguna cosa que otra había que es poner algún detallito agradeciendo la compra además manuscrito de puño y letra fijaros aquí también con los personajes de adición del país de las maravillas que no sé exactamente qué pondrá pero es un detalle pues bonito y de agradecer y que guardo ahí y por qué tengo un catálogo de maquetismo del año 84 japonés de enero del 84 con el volumen número 147 pues de hecho porque como todos sabréis porque además lo he contado por aquí Toriyama era un gran apasionado de las maquetas participaba en concursos de maquetas y además pues como gran aficionado pues también llegó a participar en cositas como son estos panfletitos de Tamija aquí tenemos a Toriyama con un dibujo de Arare y en el que diseño bueno hay diferentes dibujos de maquetas y diseños de cositas de todo tipo pero no sé si en este concretamente solo era eso que había una entrevista porque hay algún otro en los que sí que hay dibujos suyos en este no en este simplemente hay esto que seguramente es una entrevista que cuenta su pasión por el maquetismo vale una curiosidad más sí que vi otro creo que se estaba en subasta este lo compré tal cual creo que se estaba en subasta y ese se disparaba de precio y ahí sí que había diseños de Toriyama en este concreto no hay ninguno pero bueno como curiosidad y que tampoco costó mucho dinero ni que ocupaba espacio pues nada otra cosita más diferente lo que digo no voy a por todas como hacen los mencionados Oscar o Sergio pero sí me hace gracia lo de tener una representación general de de cositas de Toriyama aunque parece que no están entrando más de las que en un principio hubiera yo pensado esto fue un lote de cosas que vendía un japonés de las que solo me interesa este primer panfleto de aquí vale pero bueno ya que venían todas las cosas eran muy económico también creo que esto me costó 400 yen todo y son un conjunto de cosas de yo 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 esto es un panfletito y un jota books pero yo juraría que esto es una demo de una novela de de yo-yo vale o igual venía con algo pero bueno es un not for sale lo pone por aquí abajo un librito que sinceramente pues no sé exactamente de qué va hay algunas ilustraciones de yo-yos por aquí vale pero bueno no no es que me interese especialmente bueno así abierto está guapo pero bueno lo conservaré viene también esto esto me pareció muy curioso vale lleva aquí algo muy típico también de la shonen jams un librito dentro incluido que va enganchado que no sé qué es y esto me parece vale por suposición mía no me he puesto a traducir nada que es una revista de arte del 2012 vale así un formato pequeño pero es una revista de arte o sea hay imágenes y mira art navi hay diferentes cosas que te hacen pensar en que es una revista dedicada a la parte artística cuadros etcétera etcétera pero ahora la curiosidad de esto es que bueno ya solo la portada pues tienes una portada de yojos entiendo que lo que hay aquí es una entrevista a heroico haraki yojos artworks heroico haraki y en realidad pues mira aquí empiezas y tienes una pequeña selección de ilustraciones así que pues oye mira como un pequeño arbucillo y creo que esto es una entrevista y un repaso a yo-yo pues está interesante esto vale esto va también dedicado a la exhibición de yo-yos que se hizo vale en la que también pues los japoneses pudieron disfrutar de una recreación de estudio de heroico haraki y páginas originales con el propio heroico haraki que fue a visitarlo mira es muy interesante esto así que bueno esto no es de Toriyama pero como fan del del manga y de heroico haraki aunque no tenga yo-yos me gusta mucho con la tontería me estoy llevando aquí 84 páginas sobre heroico haraki bastante bien oye por lo que ha costado el lote no está nada más no está nada más y bueno esto es una una cosa que es es un mira esto bueno no está mal a ver eh DVD es un DVD vale de heroico haraki la Jumryu 25 yo tengo solo el número 1 de la Jumryu que es una especie de publicación en la que se combinaban DVDs y una pequeña revista con algunas láminas de mangakas japoneses no sé exactamente cuántos volúmenes llevan pero fijaros si yo tengo el primero que era de Akira Toriyama y este es el 25 de heroico haraki la cantidad de mangakas que han pasado por aquí lo interesante desde aquí es que podías ver también como los mangakas trabajaban en su estudio hacían ilustraciones y esto es muy interesante conozco a algunas personas que tienen todos estos volúmenes porque son muy fans de estudiar como trabajan los mangakas es muy recomendable puede ser que haya dos o tres que son muy muy caros vale suelen venir en una caja más grande donde dentro está el DVD y el resto de cosas está sin abrir y bueno pues un buen un buen añadido y si os interesa pues son bastante interesantes tanto el de Toriyama como el Ichiro Hada Masashi Kishimoto etcétera hay un huevo voy a poner aquí y vamos con lo que me interesa que desconozco exactamente esto donde venía vale también pone Not for Sale no sé si esto fue un regalo con la Shonen Jam con alguna otra publicación no tengo ni zorra de cómo es esto es del año 2012 vale y Ultra Shoei Shoe lo dicho no sé cómo cojones se publicó esto pero es para celebrar los 25 años de yo-yo y qué pasa en este 25 años de yo-yo la característica que es lo que buscaba en realidad es que se le pidió a diversos mangakas que hicieran un tributo a yo-yo vale así que en este tributo a yo-yo nos podemos encontrar una serie de ilustraciones de gente conocida vamos a buscar a ver gente que os pueda decir que conozca yo así más o conozcamos todos bueno pues mira Ichiro Oda de One Piece dibujando yo-yo Takeshio Bata Masashi Kishimoto Iti Tecube tenemos aquí el autor de Naruto y el autor de Blitz también dibujando yo-yo y no me voy a extender mucho más vámonos a ir directamente por lo que lo he pillado que es por este dibujo del Sensei Toriyama que entiendo que debe tener color y juraría que esto sabiendo que hay un Yo-Yo's Exhibition puede ser que haya un Artbook con esta ilustración en color como el Artbook que os enseñé de la Exhibition de Okutonoken en el que Kenshiro estaba en color pero bueno por lo pronto bueno aquí lo tenemos muy interesante y esto pues por ejemplo también es interesante bueno esto si queréis saber un poquito más de qué va esto esto costó es que esto costó 200 yen esto costó 200 yen muy muy barato suscríbete dale a like activa la campanita y pásate por Instagram ¿vale? donde ahí estoy a diario contando un montón de mierdas mías pero es que además en Instagram tenéis a Oscar ¿vale? que si no sabéis quién es pues lo que os comento es un estudioso de Toriyama no sé exactamente el nick exacto de su Instagram pero bueno siempre me podéis preguntar allí por privado y os daré encantado su 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 Instagram a no ser que él vea este vídeo y quiera poner en comentarios su Instagram y os recomiendo y os recomiendo mucho que sigáis porque os contará cosas súper curiosas de Toriyama y también Kuririn ¿vale? Kuririn en realidad esto lo contó Kuririn en una serie de post en Instagram Kuririn en los que contaba la historia de este de este manga básicamente es un chaval que sufrió de acoso escolar en el colegio que no sé qué y que una vez conoció a Toriyama y Toriyama pues le dio unos ánimos y buenas palabras y bla 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 y eso hizo que se superara y fiera el de manga y esto es el OBI el NELOBI te cuenta pues que esto está aquí gracias a la Toriyama no sé exactamente qué pone aquí hay diferentes OBI ¿vale? yo he cogido este que es séptima edición ¿vale? hay creo diferentes OBI depende de la edición la primera edición creo que es roja y luego hay creo otro azul otro naranja pero bueno este era el que estaba en mejor estado a mí me da igual exactamente eso igual a Oscar Kuririn y esto que se dedican a estas cosas o Sergio Egos también pues querrán tener todos los OBI porque tienen pequeñas diferencias unos de otros ¿vale? pero a mí con esto ya me servía ¿vale? la historia que contó Kuririn en su Instagram el que aquí pues el chaval le deba mucho a Toriyama y la historia pues lo he pillado más por la historia que hay detrás que lo que me puede aportar el manga este en sí además el japonés pues poco me voy a aportar y más que creo que esto no es algo que se vaya a publicar aquí en la puñetera vida porque quitando a dos o tres frikis no le puede interesar pero sí que es verdad que en el manga pues puedes ver pues como te explica eso que al chaval le gustaba Dragon Ball fijaros dibujaba Dragon Ball ¿cuántos de nosotros hemos dibujado Dragon Ball? no sé si saldrá pues mira vamos a mirar no sé si saldrá el momento aquí pues al final está contando su vida hay más más dibujos de Dragon Ball esto es cuando fue a visitar la exhibition fijaros está ahí abajo con los originales colgados que flipó colores hay un montón de páginitas así rollo Dragon Ball está flipando los originales pero bueno una curiosidad igual no es para todo el mundo pues mira si hay aparición de Toriyama mira aquí la tenemos ahora así un poco entre sombras no como idealizado y tal aquí Toriyama con su chándal este así tal os le he contado la historia más o menos vale pero no es exactamente así se ve que algo así creo recordar que si la madre o alguien conocía y entonces lo llevó a casa de Toriyama tuvieron una reunión y pues ahí le contó más o menos mira así pues hizo una foto con él bueno tiene una historia bonita detrás y me pareció bastante interesante conseguirlo por esa historia vamos con esto un Tochín un Tochín guapo o Kamedas son especiales de Kochikame Kochikame tío es una serie eterna se ha publicado durante decenas de años en Japón y tiene cientos de tomos y especiales y cosas muy muy locas por todos lados este es un especial Jung Comics Deluxe Kamedas de estos Kamedas hay varios y bueno el olor este que pasa en este Kamedas pues sinceramente pues de todo lo que hay aquí que hay mangas y hay propaganda y hay un poco de todo lo tengo aquí solo por un póster aquí vamos a poner desplegar el póster vale que aquí Kochikame solo tenemos ese pack deluxe con una selección de tomos que me gustaría mucho tener pero me da mucha rabia que sea una selección de tomos y no la obra completa aunque creo que es algo muy difícil de ver publicado aquí en el que lo he cogido obviamente pues porque hay por ahí perdida a ver si la encuentro una ilustración de Toriyama entre otros autores pues lo típico también porque cada cierto tiempo pues lo típico cuando es el décimo aniversario o veinte aniversario o quince aniversario y tal pues le pide esa manga de la compañía que te hagan dibujitos para conmemorar mira hay un dibujito del autor de Muskulman poniéndole las cejas de Kochikame esto es de qué año es esto os lo digo lo encontraré esto del noventa y tres vale es del año noventa y tres y hay un dibujito de Toriyama con Kochikame vestido Toriyama de Goku con el traje de Kame muy chulo la verdad este mola muchísimo este dibujo hay varios Kame o hay varias cositas de Kochikame que mi amigo Eosh Sergio me contó que hay cositas de Toriyama en ellos eran muy baratos la verdad porque es que de esto vaya a porrones eran muy baratos y los he pillado un poco a ciegas porque creo que ni él me ha sabido decir exactamente que hay en cada uno de ellos como este esto lo he pillado a ciegas y se lo he enseñado yo lo que hay dentro porque no lo había pillado porque sabía que había algo de Toriyama pero no sabía el que se lo he enseñado pues ahora irá por él que está midiendo el paquete de Zenmarket y que ya os enseñaré por aquí si son éxito o fracaso vamos con dos Zenbus y que me diréis vosotros ¿qué es un Zenbu? pues son dos revistas bueno es una revista que publica la tienda Mandarake cada X tiempo donde hace una selección de material para subastar ¿vale? esta concretamente es la 118 del año 2023 ¿vale? ¿y por qué he pillado a esta Zenbu? pues porque más allá de que sea un catálogo de una casa de subastas como pueden ser los catálogos de Eritage o de otras muchas casas de subastas pues te puedes encontrar material muy interesante que de otra forma no verías recopilado y en este concretamente este que costó muy barato hay pues lo que sé Cells como este de Lamu de Inuyasha de Detective Conan son cosas que yo no voy a poder tener nunca o tampoco me interesa perseguirlo pero que de esta forma los tienes en un catálogo recopilados y pues te dan ese rollito de hostia pues que chulo que guapo está y pues también hay unos cuantos de Dragon Ball que básicamente es por lo que lo pillaba porque era muy barato aunque sí que es verdad que esto pesa y esto ahora ha hecho que encarezca el envío un poco era muy barato y había una selección de Cells y dos jugas de Dragon Ball que son muy interesantes pues al menos si no tenerlos físicamente pues poder verlos así esto pues es todo igual Adri pues que es muy fan de todo esto igual lo tiene o directamente él prefiere tenerlos en vez de esto pero bueno me pareció interesante adquirirlo vale hay también de la serie esta de Dragon Quest con los diseños de Toriyama yoyos por ejemplo básicamente mira de One Piece Cells de One Piece básicamente aquí hubo una subasta bastante importante de Cells es que de todos Sanseya muy interesante creo yo si eres fan de la animación o del mundo japonés en general bueno mira Perfect Blue también mandará que se han subastado auténticas locuras entonces pues bueno este es un especial lo que os digo de animación cosas de Ghibli vale en la especial mira Totoro esto esto seguramente se dispara de precio ya salía este Torotoro ya tenía un precio de salida de 500.000 yen imaginaros eso es lo que es lo he dicho un especial mira Monono que gime muy interesante sobre el tema de animación en el que pues también podías tener setéis que no voy a enseñar ahora aquí porque están bastante jodidos y me censurarían en esto pero bueno también guiones que de un tiempo a esta parte se han disparado mucho de precio storyboards y un montón de material más y aquí también vamos a dos cosas muy locas que se subastaron en 2023 que son estos dos dibujos de Toriyama vale aquí un Goku y aquí un Toriyama como se suele dibujar así mismo así también al principio no solo de Toribot sino como un pájaro porque esto es del año 80 vale ahí todavía se dibujaba como un pájaro y no como un robot recordemos estaba con Doctor Slump aquí pues han borrado la dedicatoria a quien iba y este tenía un precio de salida de 350.000 yen y el Goku un precio de salida de un millón de yen personalmente por muy fan que sea de este Goku si yo hubiera tenido el dinero pero no tanto dinero hubiera ido a por este por la antigüedad que además ahora después del fallecimiento de Toriyama todo lo que sea Toribot o representaciones de Toriyama se han disparado de precio así que este igual en algún punto ahora es más caro que este por antigüedad pero bueno aún me acuerdo yo cuando estuve en Japón que en dos mandarakes vi dos dibujitos de Toriyama un Arare y un Goku por 100.000 y 110.000 que son en la época serían unos 600 yen y 600 euros pero claro eran 600 euros en el año 2000 era una barbaridad pero es que ahora me arrepiento de no haberme vuelto loco y haberlos pillados hay un montón también de dibujos originales por aquí mira Dolaemon así que pues yo que sé si os va la cultura japonesa esta revista algunas de ellas están muy interesantes fijaros por si os interesa esta concretamente 118 portada de aviones 118 octubre del 2023 contraportada de una Zenbu y no me voy de la Zenbu porque he cogido una Zenbu que es mítica vale y además me viene con el precio del propio mandará que detrás así que tiene también su gracia es la 82 de agosto del 2017 vale con esta portada llena de coches de lata pero con esta contraportada tan bonita de Dragon Ball con el abuelo Gohan cogiendo un bebé Goku y que esta está aquí por el simple hecho de que se hizo una subasta mítica de de mercadotécnica Dragon Ballera y Toriyamesca que se lleva pues todo este esta parte final de la revista de material de Dragon Ball a punta pala conozco gente aquí como puede ser Dashu o Pedro que tienen material de esta subasta e incluso tienen los precios de la subasta marcados porque estaban numerados los lotes fue una subasta bastante loca la gente se volvió bastante talumbana pero es que hubo material muy muy potente vale y si pues no tienes nada de la época pues también te sirve un catálogo de cosas muy curiosas que puedes encontrar aquí o sea como catálogo de material Dragon Ballero es una pasada o sea tienes unas 70 a 80 páginas con figuras lácteas material de todo tipo cascas especiales cosas muy raras figuras del doctor alumno de año de la Kika guiones y bueno cosas muy interesantes como puede ser bueno los cells estos espectaculares de Broly Shenron pero me voy a algo que puede ser muy interesante bueno esto no porque esto es muy normal de ver pero bueno pues lotes completos con todas las daisenshus todas las chocenshus con las primeras virtual jams fue una subasta muy bestia un montón de shonen jam phrase jams donde había obras de Toriyama pues estuvieron subastando un montón de de cosas pero creo que bueno un lote con todos los matsuris ya le voy a llamar matsuris porque al final como todo el mundo los conoce vale y lo más interesante puede ser todo esto de aquí todo esto de aquí es del del club de fans de Toriyama el Birland Press son cosas que solo podías conseguir si tú eras del club de fans de Toriyama así que todo esto es súper curioso y el que consiguiera en su momento cosas de estas ahora por ejemplo pues yo que sé pues yo que sé mira esto que valía 1500 yen igual esto ahora vale 50.000 yen es muy loco de hecho yo de todo esto no tengo nada conozco varias personas de las que he nombrado hoy aquí que sí que tienen cosas de estas y son afortunados porque ahora con la muerte de Toriyama se ha disparado mira lotes completos de mangas de diferentes países muy loco no sé si también se subastó de mangas de aquí doyinsis que no os voy a enseñar para no liar la parda aunque por aquí están los de Toy Barble o Toy Ble que el alias antiguo de Toyotaro y dónde está que es que hay uno que es muy top Shittagikis creo que es lo más top de la subasta bueno aquí el carnet de los carnets del club de fans de Toriyama se terminan desplegaron unas cartas especiales y aquí viene lo más potente que es su gasto un lote con todas las Birland Press de Toriyama algo totalmente un bloco 250.000 yenes de salida en el 2017 y ya os digo que se vendió si lo pensáis eran 217.000 yenes de salida unos mil bueno ya con por desitar unos 1500 euros en el 2017 no sé cuánto alcanzó la subasta final pero estas revistas en un lote completo es muy difícil esto de ver y ya más difícil de pagar algo muy curioso y que si no pudiste conseguir nada está aquí representado porque al final pues también fue un hito histórico en el tema de coleccionismo de Dragon Ball conocido por todos venga un lote de revistas que compré vale de las que solo me interesa esta primera pero bueno era el lote valía 300 yenes así que es verdad que ahora he aprendido a decirle a soporte de Bulli que solo quiero una revista de las cuatro te piden que le taches las que no quieres y entonces te los separan esto lo tengo probado en lo último que tengo un Bulli para traer os veré si ha funcionado y os lo contaré por aquí porque claro si tú quitas esto esto es espacio y peso que puedes quitar y abaratar el coste de envío pero bueno me compensó el precio y tal aunque esto pues es una revista que tú dirías que has comprado una revista de pues de cotilleo que es todo japonés la revista que te dices tú para quien te interesa a ti mira hablan de sumo y más sumo bueno pues una revista que pasa en esta revista que ahora me va a costar encontrar donde está vale hay ciertas revistas muy japonesas muy raras en las que después del fallecimiento de Toriyama no solo los periódicos a ver si me llegan ya mis puñeteros periódicos que me pilló el amigo Carmelo hay ciertas revistas que han estado haciendo pues reportajes a raíz del fallecimiento de Toriyama y esta era muy era bueno de las que os voy a enseñar creo que es la más interesante de todas creo que es esta pero lo voy a encontrar cuando ya el vídeo se haya ido de madre en duración así que voy a poner pausa vale ya está me he ido al índice pero en cuando lo rápido porque cuando tú miras el índice de la revista vale y ves Toriyama rápido entonces te dice aquí abajo la página 32 y tenemos un reportaje que no me he matado a traducir en el que pues se habla de Toriyama se habla de este famoso restaurante cerca de donde vivía él que ha aparecido ahora de la noche a la mañana y que se va a hacer visita obligada de todo turista fan de Toriyama que vaya a Japón este restaurante en el que pues Toriyama era asiduo y le había hecho un montón de dibujos que tenía en la pared colgados desde tiempos inmemoriales sale la casa de Toriyama aquí el bit studio vale y algo muy interesante es esto esto de aquí que es una foto del Toriyama de 19 años 18-19 años dale desde y esto salía en el álbum de graduación en el que también hizo este dibujo así que como conseguir el álbum de graduación de la escuela en la que iba de Toriyama es algo que no creo sea fácil de conseguir y si ahora mismo aparece algo de esto a la venta subirá mucho de precio aquí al menos en una revista puedes tener una curiosidad de Toriyama en formato impreso aparte creo que se habla de ayudantes y gente por aquí que de cosas y anécdotas vividas sobre Toriyama vale lo traduje así un poco por encima con el Google Lens pero bueno el mayor interés es esto poder tener estas imágenes del álbum de graduación en mano esto es una revista que voy a tapar la parte final que esta sería pues eso para hombres vale y aquí arriba salen mujeres ligeritas de ropa en el que Toriyama vale sale pues por aquí Toriyama vale y os voy a decir mira aquí voy más rápido Toriyama vale esto es el índice y el índice sale ah no lo voy a encontrar página 92 creo que es esto era es que ni lo he traducido simplemente era un texto un poco más escueto también lo mismo 96 vale sale una foto también con un Toriyama muy joven esta foto no la conocía con de la época en que él tenía éxito por los goles loom y bueno aquí tenemos a a joder Ghibli tío Hayao Miyazaki coño Hayao Miyazaki no sé qué pondrán no sé si esto pues eso pues bueno hay una parte de texto o que Toriyama el afán de Miyazaki no sé por qué está todo aquí mezclado pero bueno es de sección de noticias de del 29 de marzo que entiendo pues comentaban un poco por encima la muerte de Toriyama y igual que este en el que se comentaba la muerte de Toriyama y la muerte de esta que no me acuerdo como se llama que también bueno eran amiguetes que también es una mangaka esto creo que es una revista femenina no sé si tiene más pinta revista femenina porque aquí yo que ya ya hay cosas pues mira ya mujeres y donde está chicos guapos y y dentro ves recetas y y postres con chicos guapos vale bueno hay un desplegable de hecho vale que no sé quién serán algunos mangas también así muy guays y Toriyama vale que sale aquí esto esto aquí la Toriyama estaría bueno mira mi chulo Dachi sigue aquí con unas imágenes que se podrían recortar si llegaban en línea de puntos que chulo a ver aquí la Toriyama página 121 ya lo llaman 121 121 que es al final del todo aquí la noticia y un repaso a la obra de Toriyama vale de pues tres páginas que más esta revista ya la visteis por aquí pero me salía muy barata y dije tráetela es una cosa curiosa del año 2000 está en un estado muy muy bueno aunque sí que está en estado abierto vale esto de aquí es que está abierto cosa que la que cogí en mandala que esto estaba sin abrir bueno a mí no es que me importe y algún otro coleccionista que quiera adquirirlo por el material de Toriyama le dará exactamente igual pero a mí me va a venir bien por si quiero intercambiar cosas con otra gente vamos con esto que es una especial vale de One Piece One Piece Treasure que viene aquí con una máscara para aquí hacerte esos reking con no sé qué más cosas está completo está todo no se ha usado esto fue una de las causas de que yo lo comprara aunque sí que aquí hay una historia de One Piece en 3D vale que sí que las gafas las usaron para verlo pero están que eso pues bueno y por qué has pillado esto bueno hay un super mega póster que se ha rajado un poquito pero es alucinante como hay un mega póster aquí metido todas estas cosillas si compráis cosas japonesas tenéis que ir tener mucho cuidado que pueden estar arrancadas o no vale ¿por qué lo habéis pillado? porque aquí vale se publicó en la Shonen Jump pero aquí también se publicó el Cross Epoch la Shonen Jump la he visto pero se dispara mucho de precio y esto ha salido bastante barato entonces pues bueno una forma de tenerlo sin gastarme mucho dinero vale este crossover de One Piece y Dragon Ball era esta adquirir este Cross Epoch donde mezclan los dos universos de forma muy cachonda pero muy bien dibujada que merece mucho la pena y que de esta forma sí que puedo tenerlo fijaros que pasada mirad 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 que pasada Dios no descarto en algún momento igual hacerme con la Shonen Jump si la veo bien de precio pero ahora con esto yo feliz y contento con el Cross Epoch me quito esto de en medio aquí no hay nada de Toriyama pero es que lo vi era muy barato y ya que cogía cogía algunas cosas de Fórmula 1 de la época Ayrton Senna este año además Ayrton Senna pues pues eso revista sobre Fórmula 1 japonesa del año 91 pues nada me la pillé por por la curiosidad y aquí está eso ya es fricada mía que da igual venga otra curiosidad de Toriyama es que pues ayudó al Zodo de Nagoya diseñándoles este koalita que veis aquí vale y en este 40 aniversario este año presentaban pues varias cositas de vale porque se abrió en el 84 y le pidieron a Toriyama que hiciera este vale así que es un logo que lleva muchos años siendo usado por este Zodo vale que como podéis ver pues especializan en koalas y que pues es un calendario simplemente vale un calendario no hay mucho más que simplemente he cogido por el 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 koalita este diseñado por de llama y que da la casualidad que el mismo día del anuncio del fallecimiento de de Toriyama por la mañana estaban celebrando el 40 aniversario presentaban esto unas postales unas camisetas con el logo y no sé qué y que horas después de esa presentación se anunciaba el fallecimiento de Toriyama ya con las casualidades ¿no? supongo que se quedaron bastante hechos polvo vale creo que mi amigo Sergio ha dicho que cuando vaya para allí aparte de visitar el Birlan el restaurante ese que os he enseñado también se va a acercar al Zodenagoya para poder ver los logos del koala que además creo que hay uno hecho con piedra en una pared y una cosa así una curiosidad bastante bastante curiosidad bastante curiosa y voy con este último libro ¿os recordáis? que os he dicho una tía que no recuerdo cómo se llama ¿vale? veis este dibujo que también murió ahora y tal bueno pues tiene este artbook que he encontrado que no está en su mejor estado aunque aparentemente por fuera pueda parecerlo por dentro tiene ciertas humedades en Japón suele pasar mucho esto no sé si lo captará la cámara ¿vale? aquí los marrón el marrón feo aquí alrededor bueno es bastante más apreciable a la vista y bueno pues esto mira incluso es apreciado a la vista y lo vais a ver en directo bueno habéis visto cómo se me enganchaba este libro no lo ha pasado muy bien ¿vale? mira veis aquí no huele para nada pero bueno ha vivido situaciones mejores mira esto pues bueno es un problema en buen estado se disparaba mucho este ha sido relativamente económico es un un libro del año 95 no debería estar tan mal y que la página que os voy a enseñar ahora que es la que me interesa estaba pegada como os he enseñado aunque sí que es verdad que bueno dentro de los amarillos las ilustraciones están bien Momoko o Sakura Momoko 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 Sakura no sé si esto era la autora bueno aquí se hicieron un tanto la autora como Toriyama se hicieron un crossover muy divertido en el que ambos dibujaron las obras del otro y salen aquí para empezar la autora dibujó a a su protagonista con Harare y Toriyama dibujó a Goku y la protagonista con las ropas intercambiadas no es la primera vez que juega con esto Toriyama vale algo muy divertido y que se encuentra en este artbook no descarto no está mal no huele lo tengo pero bueno no descarto en algún momento igual si se tercia y encuentro mira es que uno en mejor estado y este pues bueno este ya me desaría de él o lo que sea pero bueno de momento ya me contento con él y supongo que me habré ido de madre en duración pero os he enseñado aparte de mis cagadas un huevo de cosas muy curiosas y variadas nos vemos en un próximo vídeo hasta luego